¡Suscríbete! ¿Ahora te sientes cabrón por estar con Gerre Brand? ¡Volteale las dos letras y solo me queda real grave! ¿Cómo te queda real grave cuando vas a sufrir? Yo sí soy real y voy a subsistir No tengo el control y la calidad en free ¡Pero soy Adam Sandler! ¡Te maté con un click! Te maté con un click, sí En esta pista no eres Adam Sandler No entrenaste a un fáskerbolista Soy el mejor y tampoco te engañas Yo voy a hacer que de mí ¡Que huele para España! Sí, la neta, que yo soy astuto ¡Te mato, te mato y punto! Yo soy Adam Sandler cuando domino el mundo ¿Soy una gema o soy un diamante bruto? Solo eres bruto en un diamante Porque eres brillante pero nunca relevante Soy el decor y soy el más grande Para que griten mi nombre en los pinches alpes ¡Yo soy bruto en un diamante! Porque comprendo que en los diamantes siempre existe sangre ¿De qué te sirve ser muy grande Si Don Quijote a los molinos les decía gigantes? Le decía gigantes, no estás para entenderlo No existe sangre, solo San Gregorio a defenderlo Tú no estás para entenderlo Sácate las prendas que aquí voy a atenderlos Y aquí voy a atenderlos Yo te he ganado Por eso con este gancho que yo te he colocado Tú eres San Gregorio pero yo me he engemoniado Soy San Judas porque siempre volteo el pecado No, no estás hegemoniado, solo estás moniado Porque hueles mal, ¿no lo has notado? Eso lo asombramos todos No por algo la gente te estaba gritando armagediondo Yo estoy monoso, acabas que me tiro un beat Por eso te mato, te mato aquí, me pego Siempre estoy pegado de la nariz Pegado al micro, sí, pero he notado No conoces al barrio pegado en el micro en alto En eso lo más lo tengo Deme la nariz amarilla que me aviento un micro abierto ¡Haz! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡Tres, dos, uno, speech! ¡Aplausos!